Música Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti soy libre Sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú me gustas en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh Oh, oh, oh A empezar con la oscuridad Su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió Con su mano me rescató Este mundo terminará Te seguiré hasta el final Haz en mí Dios tu voluntad Venga tu reino a este lugar Si en ti, en ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Oh, 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 oh Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh En ti, en ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado En ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Oh, 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 oh Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh